Tengo una historia Apareciste en el camino como un regalo, algo divino Justo en el momento que más dolía Plena tormenta desatada y mi velero a la deriva Había en tus ojos el mar en calma, tu voz me dijo no pasa nada Y naufragaron tus manos por mi espalda, la hermoda fue testigo del placer que derramaba ¿Cómo ahora dices que te vas? De una manera tan cobarde ¿Cómo ahora dices que te vas? Si justo empezaba a enamorarme ¿Quién callará esta soledad? Que me pregunta sin respuesta Tú me viniste a rescatar Y me abandonas como isla desierta Vuelvo a caer en el combate Toca perder, nada se a quemarte Intento olvidarte por más que trate Eres como droga y como adicto salgo yo a buscarte Y al final te veo, sonríes, me atrapas Tal si fuera un reo, desarmas de nuevo mi alma Robando de mi cuerpo lo que queda hasta saciarte Úsame pero no te marches ¿Cómo ahora dices que te vas? De una manera tan cobarde ¿Cómo ahora dices que te vas? Si justo empezaba a enamorarme ¿Quién callará esta soledad? Que me preguntas sin respuesta Tú me viniste a rescatar y me abandonas como isla desierta Como isla desierta ¿Quién callará esta soledad? En un australio sin piedad Tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Quédate conmigo, baby, no te puedo decir Stay with me forever Te quisiera rescatar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!